Evangelio del Día junto al Padre William Hacome Del Evangelio de San Marcos En aquel tiempo, Pedro se puso a decirle a Jesús Ya ves, que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús dijo, os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas O madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio Recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanas Y madres e hijos y tierras, con persecuciones y en la edad futuro la vida eterna Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, el mejor negocio es el cielo, sin lugar a dudas Porque cualquier otro negocio, cualquier otro trabajo Además de ser pasajero, va a dejar mucha tristeza en nosotros, ¿no? El mejor jefe que hay, el Señor Y en verdad es el que paga bien Porque cuantas historias que uno ha vivido De trabajo, de labores, cuantas cosas así, ¿no? Y quizás el fin de ese trabajo, de esa labor, no ha sido de la mejor forma Y ahí uno dice, no, el humano no paga bien No, no paga bien Por eso cuando hoy en el Evangelio se habla esto de que Señor, ¿y a nosotros qué se nos va a dar? Lo hemos dejado todo por seguirte a ti Absolutamente todo ¿Qué hay para nosotros? Y bueno, el Señor le va a responder Que todo aquel que ha dejado Casa, patria, hermanos, etc. Se les va a dar aquí ya un premio Pero el premio más grande va a ser el del cielo Por eso, queridos hermanos, ¿no? El mejor negocio va a ser el del cielo No, es que perdí tal cosa en esto Calma, tranquilo Por algo pasan las cosas Recuerda que en Dios y desde Dios Vamos a llevar nuestra historia No temas, y mira Allí hay grandes promesas en la Sagrada Escritura Y aún más el Evangelio, ¿no? Va a prometernos la vida eterna Sí, nos va a prometer la vida eterna Y ese va a ser el mejor negocio Nuestra historia, nuestra vida Por algo pasa ¿Por qué estoy vivo aún? ¿Por qué no me he muerto antes? Porque Dios tiene un plan para mí Y es un plan muy valioso, muy grande Justamente para la salvación de mi alma Y con esto es que nosotros Vamos a buscar siempre La gloria de Dios Y el bien de la Iglesia Y así nuestro corazón pues Estará siempre Hacia lo que es de Dios Y así veremos que cualquier negocio En este mundo Además de que trae tristeza Estrés, dolor de cabeza Y muchas cosas así Nos va a dejar un vacío Por eso el mejor negocio Va a ser el del cielo Busquen las cosas de Dios Y lo demás se les va a dar Por añadidura Por esto que Podamos a todos llevar Hacia el cielo Con nuestra oración Con nuestras plegarias Y también eso, ¿no? Poder despegarnos Cuidado Mucho cuidado con esto Nos vamos a pegar Al dinero A las cosas Tenga mucho cuidado Porque nos van a alejar Del cielo Y sabemos muy bien Que todo lo que hay aquí Es pasajero Y Dios quiere grandes cosas Para nosotros Por eso Busquemos las cosas de Dios Dios va a hacer grandes cosas Si nosotros se lo permitimos Por eso Todo lo que se convierte En un obstáculo Sí Todo lo que se convierta En un obstáculo Para poder llegar a Dios Hay que sacarlo Personas Animales O cosas Y veamos ese sentido Al final Puede ganar la vida eterna Que es para siempre Y cualquier dolor Cualquier sufrimiento Que tenga que pasar ahora Pues Que sea en vista de esto De ganar el cielo No se olviden Hacer buenas obras No se olviden Hacer buenas obras Hacer el necesitado No se olviden Dar su ofrenda Que es también Una forma De despegarnos De estas cosas Y así Ganar el cielo Cuidado estás Atesora y atesora Para este mundo Y no atesoras Nada, nada Para el cielo Ten mucho cuidado Porque es el gran error Del humano Que el Señor Los acompañe siempre Queridos amigos Hemos escuchado El Evangelio del Día Por la voz de María 88.1 FM El Evangelio del Día